Bueno, cuando uno lee la nota de Rusconi, su nota, doctor Rusconi, buen día, se da cuenta que la situación está muy compleja en el mundo de la justicia, pero no le voy a hacer opinar sobre el tema Freyler, sino directamente por lo que usted lo ocupa en estos días. ¿Cómo decirle a la gente, cómo explicarle para que le quede claro que esto de Vido es una persecución como pocas veces se ha visto? Bueno, yo creo que a pesar de que es muy riesgoso lo que voy a decir, puede ser muy interpretado, puede ser muy gráfico decir que solo en la dictadura hemos tenido que discutir la vigencia de garantías tan básicas como el juicio previo, como lo está sucediendo en estos días. Yo no recuerdo otra época en donde uno tenga que volver a explicarle a la comunidad, a algún sector de los medios de comunicación, a la diputada Edita Carrió, que si alguna vez el enjaular persona es digno de festejo, de champán, que había, solamente podría hacerlo luego de un juicio previo, y esto es una garantía, un juicio oral, público, con pruebas, es una garantía que a las repúblicas, al Estado de Derecho, le ha costado muchas años de conseguir. A mí me parece, además de las broncas, de las angustias, es una enorme tristeza por lo que está sucediendo, ¿no? Siento incluso, o sea, siento que la faceta del abogado casi no tiene sentido, y tampoco la faceta del profesor universitario, porque siento que nos mentimos a los chicos cuando decimos que hay un juicio previo, hay un principio de presunción de inocencia, que la sentencia de condena tiene que ser expuesta luego de darle oportunidades al imputado en el que se defienda, me parece que estamos mintiendo en él, porque la realidad pasa por otro lado, ¿no? Y le atribuye a esto connotaciones políticas, porque usted lo relaciona, acaba de mencionar a Carrió, por ejemplo, pero menciona a otros personajes que deben estar pugnando para que las cosas sean así, y gravitando de una manera bestial en la justicia. Sí, es una, es descomunal lo que está sucediendo. Estos regalos al oficialismo de impacto electoral son regalos solo surgidos de una actitud individual de cada juez, o si responden a presiones por ejecutivo, o ambas cosas, ¿no? Lo más probable es que sean ambas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno hace algún esfuerzo por decirle que deja actuar a la justicia, pero el presidente en su discurso electoral ha visto la terminal todos presos, ¿no? Con lo cual esa presión descomunal sobre la justicia son respuestas que hay que decirlo también, ¿no? Seguramente no pueden explicar ni su trayectoria en algunos casos, ni la legitimidad de los concursos posiblemente. Y entonces, algo que se diga sano, que es bueno ver cómo se construye la justicia con una definitividad más fuerte, al menos los poderes de turno usan esa dignidad para orientar a esos mismos jueces que podrían ser delictos, otros comportamientos en otros momentos políticos, ahora son los mejores amigos del gobierno de turno, ¿no? Pero, a ver, cuando uno, digamos, nos dice que hay, o describe que hay cuatro, cinco, seis funcionarios o diez funcionarios públicos del gobierno anterior y dos o tres empresarios supuestamente cercanos al gobierno anterior, entre todos suman más o menos seiscientas causas primales, bueno, yo no conozco una persecución de un sector político de tamaña envergadura en la historia de la humanidad, es decir, no conozco al igual, digamos, ¿no? La gente, uno no está negando las necesidades de que los funcionarios expongan su versión de los hechos en hechos que pueden ser discutibles o que estén en duda y que estén sometidos a la justicia. Pero la verdad es que los funcionarios, de lo que estamos hablando, incluso los más antipáticos, o los empresarios, incluso los más antipáticos, de acuerdo al discurso unificados de los estados de comunicación, nunca se han mirado ni a ninguna declaración indagatoria, ni a aportar medidas de pruebas, ni a aportar relatos de los hechos, ni a someterse a la justicia en las medidas que sean necesarias. Esto último, por decirlo, el pretender que en una causa de la justicia se ha dado el paso preliminar, el paso previo, que es la infalcación indagatoria, que eso puede ser un presencial a los tres minutos que comienza un proceso. Lo primero que se hace es anoticiarlo al imputado de que hay un hecho, una denuncia en su contra y que pueda defenderse. Ni siquiera este paso se ha dado en la causa del juez Rodríguez. Y sin embargo, tiene una orden en la Cámara de un verticalismo inadmisible para el Poder Judicial porque los jueces son independientes también de sus superiores. Sin embargo, el juez este que no ha cerrado, o sea que había cerrado indagatoria, pero que no se ha dado indagatoria todavía, el señor Duvido solicita el desafuelo y la detención. Y se están juntando ahí un conjunto de inmorales para ver si juntan los votos para este desastre. Yo nunca había algo igual. No hay una sola garantía que no esté violada de todo esto. Y cuanto más arriba, doctor Maximiliano Rusconi, parece peor. Usted le acaba de mencionar la Cámara. Hay cosas que la Cámara toma como decisiones, usted lo acaba de decir, que se corresponden con el juez. Cuando el juez no toma la decisión que la Cámara quiere, la Cámara se la hace adoptar casi con una presión que nunca tampoco se vio en la justicia. Claro, pero hemos naturalizado casi el hecho de que una Cámara pueda ordenar una decisión al juez. Eso es tan difícil porque cuando, por ejemplo, la doctora también va a pasar en alguna oportunidad de su vida, la primera cosa que ha recibido como información es que el sistema de justicia no es un sistema vertical. Es decir, no es la dependencia vertical de jueces inferiores con respecto a jueces superiores, sino que los jueces superiores pueden revisar la decisión del juez inferior, pero nunca ordenarle al juez, a un juez que tres o cuatro veces ha dicho que no hay ningún elemento para llamar el dato y que ahora cumpliendo la orden de la Cámara está ordenando la detención. Eso es invisible. Es decir, no puede suceder. Nosotros, esa Cámara, uno de los jueces, el doctor Martín Luzo, cuando estaba en discusión solamente, solamente en esto de si se llamaba o no a declaración indagatoria debido, excediéndose de su jurisdicción, ya adelantó Critello en su momento y dijo que había que detenerlo. Quien deja descubierto ese desastre, son sus propios compañeros de sala, que dicen, no, miren, yo no puedo opinar sobre, porque no está en discusión la libertad de vivir, está en discusión la mandatoria. Con acuerdo, cuando subió de nuevo el expediente a la Cámara, nosotros hicimos como defensores, que es lo esencial, es asegurarnos jueces imparciales que estén contaminados con sus prejuicios y recusamos al doctor debido. La recusación tiene un trámite regulado en la ley. ¿Quién tiene otro camarista? ¿Qué votos? ¿Qué opinas? Bueno, no, para no perder tiempo, se ha decidido, últimamente se decide, lo que se hace a eliminar los recursos. Es decir, no se le dio trámite a esa recusación, a ese de aseguramiento de un tribunal imparcial. Nosotros presentamos un recurso, esa recusación y esa Cámara, que no dio trámite, es la que, con el voto Martín de Urso, obrera la detención. Bueno, lo más peor es que suceda cualquier trabajo, es que la casación diga a la Cámara, señores, tiene que dar trámite a esta recusación, pero esto no es opinable, está en la ley. Doctor Rusconi, usted es uno de los cuatro o cinco personas que se entiende más, conoce el derecho en la Argentina, tiene un prestigio muy especial, se conoce con toda esta gente de la justicia. Usted no es un hombre políticamente alineado en la vereda de enfrente de muchísima de la gente que está procediendo de esta manera, según una interpretación mía, si quiere me corrige. Pero lo que quiero señalar es que, en el plano jurídico para usted, esta sorpresa le tiene que haber llevado, en el mano a mano, no le pregunto a quién, por supuesto, a decirle, pero han enloquecido ustedes. ¿Le ha ocurrido tener que plantear las cosas así, ya por afuera de lo que es la discusión como abogados, en el plano humano, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Le ha ocurrido? Bueno, sí, me ha ocurrido y lo que me está generando es que, y yo ya no tengo más frenos, me está generando la pérdida de amistad, ¿no? Por el regulamento, digamos. Yo no puedo ser tan falluto de mantener una amistad personal cuando veo que hay funcionarios que actúan estimados. Hablan con muchos de los funcionarios, no digo como a Martín de Urso, que gracias a Dios lo tuve nunca, pero con muchos funcionarios, gente de mi generación, hemos coincidido en eventos académicos, muchos hemos recibido las enseñanzas de Julio Amarra, y ahora nos toca a nosotros reemplazar a esa generación en la universidad, y yo no puedo compartir los mismos espacios, o sea, uno puede opinar directamente de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, yo he dicho algunas cosas de los años anteriores, políticos, de lo que fue el kirchnerismo, pero bueno, lo que está sucediendo hoy en día es inadmisible, es inadmisible. Yo tengo hoy en la tarde una reunión en Montevideo, porque así decían a la Comisión Interamericana a Derechos Humanos, y que ante un pedido mío me van a recibir en una audiencia bilateral, en donde vamos a, porque la Comisión está preocupada. Usted se va para Montevideo ahora. Sí, se va a una comisión, sí. Realmente la Comisión ha manifestado su preocupación, no es usual que reaccionen, digamos, admitiendo una reunión bilateral para estudiar este tema, es decir, lo que está sucediendo en Argentina, me parece que va a generar unos antecedentes, lo que vas a dar en cuenta es que las garantías se construyen con mucho esfuerzo personal, con mucho esfuerzo de una colectividad de personas, con muchas valentías, con muchos daños personales, y se pueden destruir en tres minutos con estos dislates, con esta falta de ética republicana, ¿no? Dos preguntas de mi compañero Gabriel Morini. Buen día, doctor. ¿Usted visualiza que en esta semana puede ocurrir el escenario que debió a usted detenir? Sí, yo la verdad no le puedo darme el lujo de pesimismo, porque ante el riesgo de esa detención arbitraria, yo no, o sea, digamos, yo no puedo seguir a dormir, ¿no? Con lo cual, no puedo darme el lujo de pensar que el escenario sería un desastre, no veo un diputado que le pide a poder decirle legítimamente, que en una causa no necesidad ha sido llamada indagatoria, no ha podido decirle a defenderse, un juez que ya opinó que no había ni elemento para cerrar la indagatoria y que no había elemento para detenerlo, que lo se ha detenido. Pero, no, es una foto de la cual no vamos a arrepentir, lo que tenemos que es una sensibilidad democrática, ¿no? Me parece que lo vamos a arrepentir toda la vida, ¿no? Doctor, usted ayer presentó a nombre de debido una denuncia penal contra Mariana Zubik, el senador electo Eduardo Costa, y Omar Zaidán, el interventor del yacimiento carbonífero Río Turbio, y se junta con otra denuncia que también recayó en el juzgado de Sergio Torres, de parte de un ex directivo de Enarsa, que dice que en la causa gas natural licuado, el perito que actuó lo hizo mintiendo, básicamente, falseó una pericia. ¿Esto es correcto? ¿Usted comparte también en esta causa esta visión de que se falseó la pericia por la cual se indican los sobreprecios? Pero sí, hay cosas que son hasta, o sea, si no fueran tan dramáticas, serían negaciosas. En la causa gas natural, la pericia sobre la que se funda el juez Bonadio, es una pericia que se demostró que en un porcentaje importante es copia de un estudio que estaba subido en internet al sitio Rincón del Vago. Yo les juro... ¿Me repite eso, por favor? Sí, bueno, la pericia, que es la pericia central en la cual se funda el doctor Bonadio, está demostrado ya que es copia, en un porcentaje importante, de un informe que está subido al sitio Rincón del Vago. ¿Copiado de internet, entonces? Copiado de internet al sitio Rincón del Vago. Yo les juro que esto es la verdad, parece mentira, pero es la verdad. Y en segundo lugar, cuando se tuvo que fundamentar la razón por la cual, debido a que se ha pertenido, ya no, como no hay peligro de fuga, esto es evidente, lo que se argumentó es que había cajas de documentación destruidas o desaparecidas. Bueno, nosotros nos pusimos a hablar con detenimiento, porque está ocurriendo hace poquitos días que somos abogados de video, y aparece en la misma causa que tiene Rodríguez, que estuvo a la vista, teóricamente, el doctor Hector Melli, ahí aparece la denuncia, o sea, una testimonial de la denunciante, una tan llamada Pérez, de apellido, en donde ella dice que la única documentación que falta se la llevó la diputada Mariana Subic, que hay que retornar a la accidente, que es la esposa de Costa, el diputado Costa, que es el vicepresidente de la Comisión de Energía, y que además es proveedor de una empresa de nacimiento carbonífico de de octubre. Entonces, y eso, está la pregunta, la pregunta, ¿alguien investigó esa pérdida de documentación, documentación que Costa llevó al programa Animal y Sueltos unos días después? ¿Alguien investigó eso? No, no investigó nadie eso. Y ahí está la obstaculización, sin embargo, sobre el que se pinta detención es un endebido. O sea, Subic sacó la documentación sobre la que acusan a Debido de haber hecho desaparecer y por la que piden detención, la llevó a un programa de televisión, su marido. Exactamente, y eso no lo digo yo. Lo dice la parte del denunciante del hecho, sobre la cual en principio vamos a suponer que es objetiva. Es decir, no es un amigo mal debido el que lo cuenta. Es la que denunció el hecho, es la que se llevó la documentación. Si es la diputada del PASU, no diría lo sube. ¿Quién es la que denunció el hecho? La que denunció el hecho es una... no, es una ex empleada de la... Ex contadora de yacimiento. Bien. Doctor Rusconi, le agradezco mucho la nota. Voy a leer a continuación lo que sacó Página 12, porque aunque fue muy claro, la comunicación tenía algún inconveniente, se iba y se perdía un poco la voz, pero se ha salvado. De todas maneras, a mí me parece que es el tema más importante que estamos viviendo en la Argentina. Yo os amo suspensión del Estado de Derecho, porque lo que usted está contando, lo que se está viviendo en estos momentos, a mí me parece, esto corre por mi cuenta, no es vivir dentro de un Estado de Derecho. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias, Dante.